Un nombre tradicional de la industria vitivinícola argentina celebra una nueva etapa de su expansión. Bodegas El Globo asienta su poderío sobre una acción desarrollada en décadas con las técnicas de elaboración más refinadas. Vasijas de roble de nancy importado y estacionado. Sus bodegas, enclavadas en medio de los más bellos viñedos que crecen bajo el sol de Mendoza, son las de mayor capacidad del hemisferio, con 127 millones de litros. En sus plantas de embotellamiento, el proceso es automático. Sus estivas, donde se añeja el noble producto, entre otros su vino viejo tomba, durante largos años, ofrecen este imponente aspecto desde hace más de un siglo. Con una red de distribución en todo el país, esta empresa, que marcha a la vanguardia de una pujante industria nacional, se proyecta como expresión sobresaliente del liderazgo en vinos. Gracias.